Comenzamos con la segunda caída La segunda caída bastante entretenida como subo la primera Como trae ojo de halcón a Yuma Sale ojo de halcón Ahí está listo para... Ah, que azote al frío concreto Lo receta ahí, Yuma Yuma, 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 Yuma Motivado, Yuma Vamos a Factor X Me he sorprendido con un golpe de conejo Sale ahí Chucho Y es metido en el cuadrilátero Sale Factor X Va por el ojo de halcón Le damos, le damos Jaime, dime Adelante entonces Y ya le dio Ya le dio ahí ojo de halcón a Factor X Y va a probar lámina Y que golpe le da ahí en la ceja del ring En un buen plan rudo se ve ojo de halcón Probando la otra parte Yo soy profesional, soy completo Donde me pongan, vengo a cumplir Muy bien ojo de halcón Y prosigue el castigo a los técnicos Ese lado Y la gente de MS clavando a Payasucho En una etiqueta que tal vez él no quiera Pero a ver si no lo acaban convenciendo Chuma enciendo Chuma esperando a ver qué oportunidad hay Y termina sometiendo a Chucho Ojo de halcón Y eso es bueno Y eso es bueno para la industria Que un luchador sea polifacético Que sea multifuncional Ah, que Spanish Fly Incluyendo el cuerpo de Payasucho Y ahí queda Segunda caída Gracias por ver el video Gracias por ver el video